...alegando que el presidente tiene que estar en el Congreso, ¿y según la situación en el pasado que el presidente tiene que estar en el Congreso? Mire, es un régimen democrático. Ese es el derecho de un congresista. Yo no voy a condenar el hecho de que se repite por asuntos políticos. No es lo elegante, no es lo correcto. En materia de seguridad ciudadana, ¿cómo está? Mire, la República Dominicana, si es un gobierno que puede ser un logro importante en materia de seguridad ciudadana, somos nosotros. ¿Puedo poder volver? Lo primero, la identificación de los policías. Lo segundo, hemos cambiado el currículum de formación policial. Lo tercero, hoy tenemos un centro de formación policial con estándares internacionales. Hemos graduado ya 3.000 policías en el curso complementario. Hicimos un acuerdo con tres universidades nacionales para mejorar la capacidad de nuestros policías. Por primera vez en la historia de las repúblicas mexicanas hemos articulado lo que es contra el turismo. Si hoy a las repúblicas mexicanas vienen 10 millones de turistas, ¿no sabemos que vienen? Ministro, los hechos violentos que hagan lutado el país en los últimos días, ¿qué opinión le merece? Tiene que tener... Mire, lo lamentamos, lo lamentamos. Y nosotros estamos trabajando para que cada día esos hechos se producan en menor medida. Debo decir, nuestro compromiso es, mientras se cometa un solo hecho, nosotros estaremos haciendo el mejor esfuerzo para tener los mejores niveles de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo mejor que se puede decir el día de hoy? Bueno, todo, comenzando con la dignificación de los policías, el primer centro de formación policial que tenemos en América Latina, el acuerdo que hemos hecho con tres universidades para formar policías. Ya estamos trabajando de manera intensa en la formación de ese policía que la sociedad dominicana necesita. Nosotros tenemos tantos logros que exhiben en el día de hoy, que yo creo que el presidente no te da tiempo para hacer, para enumerarlo todo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con lo que está hablando de cómo pesa el costo de la energía en los hogares, en las industrias.